Por este tipo de hospedaje, acabamos de estar en un ambiente más natural, en un ambiente acogedor y también podemos disfrutar de todos los beneficios de estar en convivencia con la naturaleza. Aquí nosotros montamos nuestro campamento, acompáñenme, es un lugar donde ustedes pueden venir, montar sus tiendas de acampar, poner sus parrillas. Por ejemplo aquí tenemos ya nuestra zona para preparar nuestros alimentos, pero también vamos a encontrar cabañas, allá tenemos un mirador donde se ven las hermosas llanuras de Guanacaste y contamos con tres cabañas como las que acabamos de ver, acompáñenme para conocer las otras cabañas. Es una cabaña bastante acogedora, esta cuenta con una cama para mis personas, una cobija porque en la noche se les pone bastante frío y por supuesto, para los que les gusta descansar en las hamacas. En las hamacas, aquí tenemos una hamaca que está acá con nosotros. Dos, uno. Esta es mi cabaña favorita, como pueden ver tiene un hermoso balcón, donde tiene bastante una vista muy bonita al bosque, por acá pueden ver, es una cabaña que tiene una cama para dos personas, una ameta con dos sillas, un hilo, una hamaca para los que les gusta descansar. Y llegamos a la tercera y última de las cabañas que tenemos acá en este proyecto tan bonito, reserva natural y hiking, volcán Miravalles, las faldas de, como su nombre lo dice, del volcán Miravalles, acompáñenme para conocer más esta hermosa cabaña. Al igual que en la segunda cabaña, que vimos, que esto también cuenta con un balcón, pero la pista que tenemos desde la entrada principal de la cabaña hacia las llanuras de Guanacaste, es espectacular, inclusive desde acá podemos ver filas del proyecto eólico, bastante interesante con esa vez desde acá, y los atardeceres son espectaculares. Es una cama para los ocupantes, con su respectiva cobija, paños, y productos para la limpieza, y también cuenta con un balcón con vista salida al bosque. En la descripción de este video les dejaremos la dirección, números de teléfono y toda la información que necesitarán para visitar este hermoso lugar, los esperamos. Se sienta acá, disfruta, se toma sus aguas sagradas, comparte con los que se quedan en las caballitas o para los que acampan, y tiene esta vista tan increíble de lo que es, las eólicas al fondo, las llanuras, preciosos. Realmente yo creo que es de las cosas más espectaculares, junto con este paisaje de nuestro hermoso y colosal volcán Miravalles, el cual se encuentra a espaldas de nosotros. Entonces, ustedes saben, si quieren un lugar distinto, disfrutarlo, vivirlo, compartirlo en pareja y hacer algo muy distinto, no tradicional, ven acá a este paraíso que es el refugio natural de hiking Volcán Miravalles.